Doctor, ya estamos aquí con tu gente, con tus cámaras, aquí en Somnus. Y bueno, vamos a ver qué preguntas nos mandas. Sí, tengo una con el doctor, con Luis. Él, creo que él llega a Morelia en el año 99 con Tomás. Lógicamente él era una figura muy importante, reconocida. Y un día después de un entrenamiento, pues yo salí, él se sentaba junto a mí. Pues yo me voy a bañar, regreso. Pues ahí los utileros siempre me tenían mi refresco. Y cuando llego y tomo, pues me di cuenta que me había puesto, yo creo que la mitad o un pedazo así de shampoo. Estuve yo creo que una semana con globos, ¿verdad? Y lógicamente, pues después yo hice la mía. Él siempre le gustaba vestirse muy bien. Y pues llegaba con sus pantaloncitos, siempre bien bonito, de marcas y todo. Y pues cuando menos esperó, pues le hice unas buenas bermudas a sus pantalones, ¿no? Pues esta es partido con América, lógicamente. Ahí está Alan Cruz, el Cheto, que fuimos compañeros de Central muchos años. Y también muchos goles que nos metían, ¿no? Y eso partió con Toluca, con Israel López. Para mí las mejores contenciones empezaron como laterales. Tanto Israel como Pavel. Bueno, acá con Poncho Sosa. Es un tipo ganador. Chocábamos mucho por los temperamentos, que éramos similares. Y uno cuando jugaba con este tipo de gente se daba cuenta que a futuro iban a ser algo importante, ¿no? Este es el subcampeonato. Después de perder la final con América, con Duilio, pues ya recogí la copa y me fui a mi casa, ¿no? De segundo lugar. Cuauhtémoc, para mí uno de los mejores jugadores que me he enfrentado. Lógicamente con Duilio, pues han sido amigos muchísimos años juntos. Y es una persona que sí, dentro de la cancha, lo quería reventar por su forma de ser, su forma de jugar. Pero afuera de la cancha, la verdad que es un chavo que tiene un corazón muy grande. Y esas son las cosas que le admiro a él, ¿no? Con Pavel. Pavel hoy, pues tenemos muy buena relación. La verdad que se ha hecho una trayectoria brillante. Lo que ir a jugar a Alemania, salir campeón. Es un orgullo ser parte de... y estar en su círculo de las amistades, ¿no? Sí, con Morelia, la verdad que se hizo una gran familia. Y por eso, al final, logramos lo más importante que uno busca, que es el campeonato, ¿no? Me gustaba ir a festejar y abrazar a los compañeros. Creo que eso son una de las cosas que uno cuando ve fútbol, y que cuando un equipo mete un gol, si todo el equipo, la mayoría del equipo, va a abrazarse y festejar, significa que hay un buen grupo, ¿no? Cuando ves que festejan de uno, de dos, ya como que algo raro puede haber por ahí. Otro crack, ¿no? Creo que Luis Hernández, un fuera de serie. Todo lo que ha hecho, cómo jugaba. Y, pues, lógicamente son cosas que pasan en la cancha. Y, pues, tenía mi carácter. Y joven, y con ganas de ganar. Fue el único partido que jugué en la selección. Fue en el Estadio Morelos. Fue un bonito recuerdo. Y hasta ahí, ¿no? Me hubiera gustado, lógicamente, estar mucho más, jugar mundiales. Pero también, uno sabía de sus capacidades y había gente con muchísimo talento en esa época, ¿no? El logro más grande que un jugador puede tener, ¿no? Levantar una copa, tener el único título que tiene esta institución. Creo que son recuerdos muy, muy, muy bonitos. Cuando llegamos a semifinales, festejando con Darío, que la verdad que era un líder, un ganador. La verdad que los compañeros que tuve en esa época me marcaron muchísimo para yo seguir mi carrera y ser profesional. Tanto él, Comiso, el Negro Almirón, el Tato Noriega. La verdad que son gente ejemplares. Aquí en Cruz Azul, mi etapa. Ahí tenía el pelito. Yo creo que por eso se me cayó un poquito, ¿verdad? Le daba sus retoques. Con el Conejo, con uno de los utileros también. Fue, como te digo, una etapa no muy buena. Imagínate que empezamos con el profe Trejo. Luego vino Mario Carrillo. Llegó el Ojitos Mesas. O sea, en cinco o seis meses tuvimos tres entrenadores. Pero después calificamos a la Copa Libertadores. Perdimos en octavos, creo, con el Santos de Brasil. Se hizo un gran campeonato. Calificamos a la Liguilla. Con el Loco, con el Loco Abreu. La verdad que tengo una anécdota con él en Cruz Azul. Él tomaba mucho mate y en las noches nos juntábamos en un cuarto a jugar a las cartas. Pero yo el Loco con el mate y un día antes del partido y sin querer se quemó la mano con el mate. Y el otro día jugó con una venda e hizo tres goles. Entonces ya después de todos los partidos llegaba y se quemaba adredes. La verdad que son cosas que por eso le decimos así. Un gol que hice en Morelia. Justo era el cumpleaños de mi papá. Pero como todos saben, le decimos Tarzán. Pues fue una dedicatoria. Algo que se podía hacer en esos momentos. La verdad que era bonito y lo disfrutamos mucho. Poder poner algo abajo de las playeras. Con el Bofo, la verdad que un jugador con muchísima calidad. Creo que una de las figuras también en México reconocida. Con Cuauhtémoc. La verdad que nos hacía sufrir mucho. Y siempre lo digo, ¿no? En contra de los que he jugado, creo que ha sido el mejor jugador que me he enfrentado en mi carrera. Y sobre todo mexicano, ¿no? Creo que lo que hizo Cardoso en Toluca fue impresionante. Creo que un delantero que no le podías dejar dos metros. Y parecía que no hacía nada que caminar. Pero cuando la agarraba, creo que tenía el arco bien marcado. Y pues es de los goleadores históricos del fútbol mexicano. Mi faceta como entrenador. Creo que esto fue en San Luis. Lo tengo en pausa. Ahorita, como te digo, tengo ahorita otras prioridades. Y veremos en un futuro. A ver si suena interesante una dupla con Duilio. O con los amigos que tenemos. Hacer algún proyecto bonito. Y aquí con Alebrijes. Este, un partido de Copa. Y bueno, la verdad que me tocó enfrentar a grandes entrenadores. Y siempre aprendiendo de ellos. Y sacando lo mejor de cada uno, ¿no? Con el maestro Reynoso. También un partido de Copa. Cada uno te van dejando cosas. Y que después uno las tiene que absorber. Y agarrar lo mejor de cada uno. Bueno, mi papá es argentino. Empezó en Boca Juniors. Después se fue a Colombia a jugar. Y en los años 70 vino al equipo León. Y ahí es donde nacimos Duilio y yo. Después se regresó a Argentina a seguir jugando. Y desde el año 85, que ya se vino a radicar definitivamente aquí en León. Y ya se hizo restaurantero. Uno de los entrenadores que me marcó en lo personal fue Tomás Boy. Que es cuando él me lleva a Morelia. Y tenía un carácter especial. Pero pues enseguida hicimos buena química. Y la verdad que me fue muy bien con él. Nosotros jugamos aquí en León en una tercera división profesional. Bucetich nos invita a empezar a entrenar con el primer equipo de León. Cuando él estuvo aquí. Y fue cuando salieron campeones en el 91. Y al siguiente año a él lo invitan a trabajar a Tecos. A la autónoma. Y nos lleva a los dos. Tanto a Duilio como a mí. Y ahí estuvimos jugando un año en Tecomán. En una segunda división. Y Víctor se va. Después del campeonato. Yo entrenaba ahí con el primer equipo. No me tocó debutar. Y viene Bracamontes. Y es el que me debuta a mí en el año 95, 96 por esos tiempos. Después de estar dos años en Tecos. Se da la posibilidad de que León se interesa por mí. Y Reynoso era el entrenador. Y Tecos me presta a León un año. Sin opción a compra. La verdad que tuvimos un año muy bueno. Nos faltó el último pasito que fue salir campeón. Que fue el último campeonato del Cruz Azul. En el año 97. Me mandan después a Morelia en el año 98. Y fue por un intercambio con Jafet Soto. Que también fue un jugador costarricense. Que fue ahí donde hizo Tecos el cambio, el negocio. Y bueno. Por eso estuve tan poco tiempo aquí en León. Como te digo, en el año 98 me invitan a irme a Morelia. Estuvimos con Tomás un año y medio. Creo que la verdad que llegaron jugadores muy, muy importantes. Ya empezó a ser un equipo protagonista. Y sí, en el año 2000 llega Luis Fernando Tena. Con una base muy sólida que teníamos. Y ahí es cuando se nos da. En el año 2000 la final en Toluca. Por penales. Y sale campeón en Morelia. Que es el único campeonato que tiene la institución de historia. Se da la oportunidad de Cruz Azul. Es un equipo muy importante. Y ahí estuve un año. Fue esa temporada de que perdimos muchos partidos al principio. Y nos quisieron reducir el salario. Y no íbamos a entrenar. Nos juntamos todos los jugadores. Fue un rollo muy grande. En el cual estuvimos casi 20 días aislados. Entrenamos por nuestra cuenta. Nos regresaron. Gracias a la Copa Libertadores. Que hay una lista de buena fe. En el cual éramos 11 jugadores. Jugadores no cumplían ni salir a la banca. Entonces regresamos otra vez. Lógicamente respetaron lo que nosotros estábamos peleando. Pero al otro año. Pues imagínate a todos nos dieron las gracias como los mejores. Después de Cruz Azul. Se da la posibilidad de regresar al equipo que había debutado. Se formó un gran equipo. Se invirtió mucho. Estuvimos peleando el descenso. No fue fácil. Llega de entrenador Daniel Guzmán. Creo que Daniel lo que hizo es unir muy bien al grupo. Y es cuando llegamos en el 2005 a la final. Justamente contra el América. Contra Duilio. Y sí, no nos fue muy bien. Empatamos en el 3 de marzo 1-1. Y luego fuimos al Estadio Azteca. Y en 10 minutos metieron 3 goles. Y sí me salió una cosita que a veces las hacía muy de vez en cuando. Y fue un bonito gol. Y un recuerdo agridulce. Creo que sí está padre meter gol. Pero hubiera cambiado todo eso por un campeonato. Pero me quedo tranquilo. Porque también Duilio estaba del otro lado. Y antes del partido hablábamos con Duilio. Y preguntamos cuánto te van a dar de premio a ti. Y me dijo tanto. A mí me daban menos. Entonces preferí que gane él. Y quedó todo para la causa. Para la familia. Ah, mentira. Estoy convencido de que si hubiéramos hecho mucho más cosas. El tema de los entrenamientos. De dar el 100. De quedarnos un poco más. Del tema del gimnasio. Del tema de la alimentación. Creo que es de las cosas que yo cambiaría. Y que por eso hoy estoy tratando de hacer con los jóvenes y con los chavos. De que se tienen que preparar. Porque la realidad es que el fútbol. Cuando uno está. Vives en una burbuja. No te das cuenta de muchísimas cosas. Y la vida empieza realmente cuando te retiras. Creo que ahí es cuando sales. Y si no estás preparado. Es muy complicado. Fue en el 2006. Cuando después del mundial. La Volpe me invita a trabajar con él. Yo todavía tenía contrato con Tecos. Tenía 31 años. Pero me sedució mucho el estar en Boca Juniors. Que es cuando él se va para dirigir a Argentina. Creo que lo que significa. Y el entorno. Y lo que es el equipo. Y cómo se vive el fútbol en Argentina. Y yo tenía claro que me quería preparar para ser entrenador. Y ahí es que no lo pensé. La verdad que di las gracias a Tecos. A la familia Leaño. Y me fui a trabajar con Ricardo. Y ahí después tuve 8 años trabajando de auxiliar de él. No solo en Argentina. Sino también en Costa Rica. Nace Lechón. Aquí en México. Y después empecé yo. Solo. Empecé en San Luis. Luego me fui a Lebrijes. Y cuando hicimos los proyectos que teníamos ya establecidos. Pues ahorita decidí dar un paso al costado. Poner una pausa. Es una persona muy estricta. Tácticamente hay pocos entrenadores. No solo en México. Sino en un mundo que tenga tan claras las ideas y los conceptos para jugar fútbol. Yo jugué 12, 13 años. Y cuando empecé a trabajar con él. Uno se da cuenta que las cosas que hacía bien. Las cosas que hacía mal. Y San Luis me contrata una persona. Para no decir nombres. Y resulta que a los dos meses. Pues esa persona no le había comprado el equipo a los señores Payán. Que eran los dueños. Y esta persona se tuvo que ir. Y los Payán tenían otras ideas. Y vivimos momentos muy duros. De casi estar tres meses sin cobrar. El ascenso es casi vivir al día. Y para los chavos fue muy complicado estar tres meses sin cobrar. Y después de eso me invitan los señores San Román. A un proyecto diferente. Eran cuando estaban apenas haciendo el estadio nuevo. Teníamos que ir a jugar a Puebla. Porque no teníamos todavía donde jugar. Y la verdad que muy agradecido. Muy agradecido con la gente. Con el fútbol. Pues con Duilio decidimos ya hacer algo integral. Ya hacer algo en el cual hoy somos. Aquí viven los chavos. Aquí en nuestras instalaciones tenemos la escuela. Con la Secretaría de Educación de Jalisco. Tenemos el internado donde viven los chavos. Tenemos un hotel donde los papás pueden venir a convivir con ellos. Estar con ellos. Y aquí viven. Y aquí les damos todas las herramientas. Para que puedan lograr su sueño. Por eso somnus en latín significa sueño. Y es algo que nosotros lo platicamos tanto con Duilio, como con Braulio, con Aldo, con todos los amigos que tenemos. Que si nosotros hubiéramos tenido esta oportunidad, nuestro nivel hubiera avanzado mucho más. Creo que las tres patas fundamentales que tiene Somnus es valores, que para mí es lo más importante. Educación y el deporte. Me encanta verlos. Sí son pesaditos. A veces dicen cosas. Pero también el fútbol es una fiesta y hay que tomarlo también un poquito con humor. Y son las cosas que nos despiertan y por eso cambiamos un poquito el canal con ellos. Y del show Farsante con Gloria, por favor, cuando estén por aquí en León, si me quieren invitar, me gustaría irlos a ver. La verdad que les mando muchas felicitaciones, que sigan los éxitos y bueno, aquí en León tienen su casa. Pues de cabello mucho no puedo hablar, ¿verdad? Porque yo estoy peor que él. Pero, ¿qué te digo? Yo creo que una de las cosas que lo ha perdido es por eso. Es muy enojón, demasiado. Persona que al mismo tiempo compite en todo. Si estamos jugando o estamos platicando, a las canicas te quiere ganar. Y si le ganas te quiere pelear. Entonces yo creo que es una de las cosas de que por eso se le ha caído tanto el cabello. Sí está padre tenerlo una o dos veces máximo por semana. Pero si yo entrenaba con él y ya no lo aguantaba una o dos horas, tú que convives tanto. La verdad, Cristian, mis respetos. Luis, doctor. Ya me enteré porque dicen doctor. Pero bueno, te mando un abrazo muy grande. La verdad te agradezco mucho. La gente que mandaste. Aquí tienen su casa. Cuando vengan por aquí, por León, no se olviden de los amigos. Y sí me gustaría compartir otro momento contigo. Poquito, nada más. Una horita o 45 minutos. Más no, porque ya no te voy a aguantar. Muchas gracias, Luis. Un abrazo grande. Un abrazo grande.